¡Venga tu madre, güey! Ya te vi, güey Ya te vi, ya te vi Hay que estar atentos a si hay jueguito Porque los de las manadas de hienas, no mames, son recastrosos Me cae por aquí, veo Aquí está este, güey ¡Fuck you! Yo creo que este sería más fácil si me voy a matarlos de a golpe Porque de uno los mato, miren Fácil Ya está rellenando vida este güey Chido El huevo ya se destrelló conmigo Mucho pinche guardián corpus Órale, dos por uno Está recargando vida Estoy cargando, apérense Putos Falta uno, está arriba Me hace que al último van a llegar la manada de hienas Y me va a hacer mierda Aquí la manada de hienas se le llama a unos pinches robots que parecen, pues, no hienas, pero... Ay, este güey que... Fuck you Oh, este güey te roba la energía, sí, vieron Qué loco Nunca había visto ese pinche escudo tan raro Ya lo vi Qué pedo, no se muere Ahí está Este... Pues es que no parecen hienas, realmente... Son unos robots de cuatro patas Tipo animal Y salen tres Y cada uno tiene sus habilidades especiales O específicas, ¿no? Espérenme, espérenme Ahora voy a matar a este güey del escudito No es para que se cague A ver, hijo de la perja Bombas Por todos lados Oh, miren, nada más Fuck you Fuck you, otro pendejo Ya te vi, güey Deja el largo en paz Dale Huevo, energía Que ya la voy a necesitar, ¿eh? Ay, cabrón ¿Cómo es eso? Chinga, cómela Ya llegó uno de manada de hienas Ya lo vi Y me la va a pelar chingón ¿Dónde estás, puto? Mírenlo Ahí está arriba Quítate de enfrente, cabrón A la mierda Cómo bajan entre todos, ¿eh? Y es que lo peor de todo Es que en el pinche mapa No te muestran Dónde están los cabrones Bueno, voy a agarrar Esas cajas A ver qué caen Pues sí Sí, 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 sí Combinó Pero Aquí hay huellas Me choca que el mapa sea tan oscuro No se ven ni madres, güey Ya nada más es esta, creo Esperemos que nada más a esta Espérame ¿Por qué este pinche árbol Les digo que les vale Pero de la madre, güey? Es que era a Boothfog Ay, güey No Me lo van a matar aquí, güey Está bien, cabrón Ahí viene el pinche escarabuz Uy, güey Aquí está El pinche escarabuz, güey Ya duran No, Darbo El pinche escarabuz Hijo de la verga Y no tengo Energía Vamos a sacar este, güey Esta vieja Ya, güey Ya, güey Me lo van a matar Espérame, eh Necesitamos darle Escudo Porque al güey le vale verga Y se va caminando De poquito en poquito Pero se va caminando No tengo Para mi habilidad, güey Aquí le está Ah, ya Pinche nave Le valió verga ¿Vieron? La puse aquí arriba Y se va para allá abajo A la verga Ahí quédate, güey Ahí quédate Fuck you Pero me sirven que Carga este güey Vamos a distraerlo Miren, aquí lo que conviene Es no matarlo todavía Ok, falta una nave Aquí abajo Ya la vi No hay pedo Falta un güey Allá abajo Ya se lo matan ellas Pues ni modo Pero mientras que Este güey Cargue vida Esperemos que así Se le suba, güey ¿No? No sé si así Se le sube No, no se le sube Ni pedo No pedo Así va cargando vida Mientras el buen Darbo En lo que terminamos La última ronda No sé si nada más Es esta La última O falta otra Digo, aquí de un verga No lo mato, ¿no? Pero pues O de dos Póngan ustedes, ¿no? Nada más está dando vueltas El güey Pero bueno Vamos a esperar A que mínimo Darbo Nos llegue a A seis mil de vida Porque si ahorita Le bajaron la mitad Imagínense que lo terminamos Como con mil quinientos O dos mil de vida Este cabrón Está como glitchado Nos está dando vueltas Ahora vamos a hablarle A la A la pendejada Esta, vente, güey Necesito que se le suba La vida, güey Genial Un pinche granadazo No está dentro Ahí está Cinco mil de vida El Darbo Lo va a matar, güey No tiene ni nada de vida Pinche nada Otra vez le valió verga Y se fue para allá Y Darbo Lo va a matar, güey No baja mucho el Darbo Pero bueno Ya, la verga Ya tiene cinco mil Vamos a ver si la armamos No sé si esto es lo último O falta uno Muerte al traficante Ay, güey Ahora que viene, cabrón Me la ultrapelan, güey Hago mucho daño Ah, hambre Ay, güey ¿Cómo se avientan así bien loco? Dale, por puto Alguien más quiere una putiza Güey, le bajaron un chingo A un madrazo, vieron Lo terminamos Lo terminamos Nosotros solitos Ahí estuvo Doce mil baros Nuestro plano de reactor Tragedia de Gaia Este no lo tenía Creo Creo Ventas de ataques poderosos No sé si lo tengo Tiene ANG Tus acciones Esta es tal Que siempre nos andan buscando Pues aquí es carnal Como ven Pues ya lo pasamos Pensé que no lo íbamos a pasar La neta Probabilidad de golpe crítico Este no lo había tenido Fíjense Y miren Está padre O tal vez si lo tenía No sé la verdad Ya Tragedia De Gaia A ver Vamos a ver Si nos lo podemos equipar Aquí tengo uno Que es de puños De puñeteros De puñeteros Y si miren Es uno sin puntos No Es de aquí What No nos los muestra No No nos los muestra ¿Por qué? Guardia Tragedia De falla Y es de puños Y ese se supone Que es de puños ¿Son otros puños Diferentes o qué? Ah Es que el que yo tengo Es puños Y patadas ¿Choque frío? A ver si ya lo sabía Ok Chama traje Día De Gaia Y tenemos dos Vamos a llevarnos uno Y lo vamos a levelear A full Diez mil varos Doscientos diez Clarines Torres Para rescatantes Ahí está Y este nada más Supongo que es para puños Entonces Tiene combos Para solamente puños Porque los que traigo ahorita Son tanto pies Y puños Entonces no No vale ahí ¿Verdad? Tenemos la Sonicor Creo que la leveleamos dos ¿Sí? Exactamente dos Me la pelo ¿Por qué? No, no me va a dejar Sí, ya sabía Pues bueno Lo bueno es que me llevó Esa escopeta Yo dije No manches No dice el nivel Me imagino Me imagino que voy a ir subiendo Poco a poco de nivel Y me van a romper Toda la madre ¿Verdad? Miren hay uno Para Cristal de argón Pero ese Si nada De supervivencia No lo vale Captura Cuatro nueve Te dan ochenta Dendo Y tres mil Quinientos Este si me lo voy a chutar Igualmente Solo Es cuatro nueve Es muy fácil Bueno Más o menos Por así decirlo Más que nada Por mi escopeta Va a ser fácil Lo voy a capturar Con mi escopeta De volada Lo voy a escopetear Tan cabrón Se va a morir Van a ver Típico que se atora El warframe Van a ver Pincho escopeteada En el culo Que se va a morir En cortito Vamos rápido Bueno primero Vamos a ponernos La habilidad Ay cabrón Ah es infestación Ay cabrón ¿Y esas que son? Ole Ole chiquis Si no me hubiera salido Ese spam Ahorita me hubiera ido A la chingada Para abajo Ya debe estar por aquí Si Ya me lo marca ahí A cuarenta y tantos metros Ahorita lo mato Ahí está Mírenlo Ash Es invisible Espérame Ahí va Y listo Se murió Están peleando Con los perros A huevo Yo capturo Ustedes tranquilos No ahí vienen los perros Básicamente utilicé Dos balas Pero bueno Ahí dice que tres Porque se me salió Una de más Pero bueno Aquí hay un curia Por cierto Ahorita se los voy a mostrar De una vez Ya que estamos Para la gente Que anda buscando Los curias Bueno Antes que nada Necesitan encontrar Espérame Cállate Ahí está Ay wey Ahí vienen todos los perros Hasta allá Ya vieron Antes que nada Necesitan encontrar Este lugar En el que estoy Fíjense bien como es Porque aquí es Porque aquí es donde Encontramos el curia ¿No? Recuerda si está En este árbol O está en otro Espérame Es en este Miren Aquí está el curia Para quien lo quiera Ok Ahí está ese curia O bueno Por default Pues también Estar Poniendo el escáner Enfrente De cada árbol Que vean Pues también aplica Pero vean Hacia arriba Debe de tener Como de esas madres De los suelos Así con las Con la enredadera ¿Eh? Porque si no Pues nomás No lo van a encontrar Y también en este Final hay otro Curia Que bueno De hecho fue el primer Curia que encontré Ok Está de este lado Y está en la caja De hasta allá abajo Ahí dice Curia Como ven Vale Fuck you Y listo Lo terminamos Nos llevamos Nuestro 80 de Endo Así De fácil Señores Por cierto Antes de terminar Este video Una disculpa Para los que están Esperando Este Pues más que nada El El tutorial De cómo sacar A Titania Más que nada Ya lo había grabado Si Ya lo había hecho Completamente Todo Eh Y lo que pasó Fue que Lo subí a YouTube Como siempre Normalmente YouTube De una u otra Forma Tus videos Los guarda Y aparte Pues los cambia Formato de YouTube Que es un formato Muy especial Entonces Cuando lo subí Dice bueno Los voy a dejar cargando Me voy a ir a Hacer algunas cosas Y regresé Ya habían cargado Los guardé Y los Les puse fecha Para publicación De unos días después Cada uno Entonces agarré El cerro de YouTube Lo guardé Todo Bonito Y sabroso Borré Los videos Que tenía Grabados Y eso Y justamente El día de ayer Me di cuenta Que lamentablemente El asqueroso YouTube No sé Qué hizo Con mis videos Que no están Cállate Ordiz Cállate El culo Por favor Que estoy hablando Maldito imbécil Y el estúpido YouTube No sé Qué hizo Con mis videos Que pues No están Pero para nada No están Mis videos En ningún lado Y lamentablemente No los puedo subir Porque Ya los borré De mi De mi Escritorio De mi computadora Porque los borré De mi escritorio De computadora Porque ocupan Espacio Que no Que no quiero Ocupar Pues en el disco duro Más que nada Y pues eso fue La causa Del cual No Del cual No están Los videos Y no No se va a poder Completar Pero realmente Sencilla La forma En la que lo hicimos Como ven Ahí tengo Construyendo a Titania De que si lo hicimos Completamente Lo grabé todo Y pinche YouTube Como siempre Fallándome Siempre Por si fuera poco He querido Streamear en YouTube Pero recuerdo Que su servidor Es una mierda Para los latinoamericanos Y digo No mejor no Está culerísima La forma De streamear En YouTube Y no puedo creer Que siga siendo Beta Era para que Ya lo hubieran Arreglado Aquí hay una Demostración De que si Si jugamos El de Titania Porque te sale Este wey En la primera fase En la segunda fase Te No perdón Si es esta La Sarín Es la segunda fase Y en la tercera Te sale El hombre árbol Oberón Que este wey Quema Este Y bueno Pues no pude hacer Nada al respecto Con los videos Busque en lo que sería Este Soporte Para Para saber Que pasaron Con mis videos ¿Verdad? Más que nada Que chingados Hicieron con mis videos Y no me han contestado Y no creo que me contesten Porque así son de mierdas En Youtube ¿Verdad? Cuando uno habla español Y se comunica en inglés Se nota la La diferencia Entre las palabras Y cuando eres Más que nada De otro lugar Que no eres Estados Unidos Pues te tardan tanto En contestar Que dices mejor Ya vayanse A la chingada ¿Verdad? Pero bueno Pues eso fue lo que pasó Más que nada Y ahora si Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima bandita A ver que encontramos De nuevas misiones Extrañas Y locochonas ¿Verdad? Cámara bandita Bye bye